Chavales, acabo de comprar una cosa por Wallapop que la verdad que yo pienso que está bastante bien y bien de precio y me faltan la colección así que vamos a por ello Tito Flamen Entertainment Tito Flamen Pues este vídeo lo hice el otro día que fui a comprar una cosa bastante chula y bastante buen de precio y lo bueno, con una anécdota ya que cuando vi el artículo por Wallapop le escribí y le dije hola, me interesa y él me respondió te lo dejo por... ay no, si dijo el precio no ¿me rebajó dinero? me dice por ser tú que te sigo en Instagram y por esto le dedico a un Tito Flamen Entertainment Tito Flamen y en este vídeo no solo quiero enseñar lo que le compré a este chico sino lo que compré en general la semana pasada que no fue una cosa fueron tres y yo diría que las tres bastante golosas bueno, una más que otra pero bastante buena comenzamos con la primera que fue lo que le compré a este chico de Wallapop el cual me hizo un descuentito y es esto de aquí no, tranquilo no es una GameCube es la caja sola pero bueno, fijaros que caja una caja que está muy, 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 muy bien la verdad que es una pasada de caja esta consola no la tengo me falta por conseguir pero vi esta caja en este estado y pensé quién sabe si en un futuro yo consigo esta consola pero con una caja en peor estado entonces ya tengo esta caja y si la consigo en peor estado le saco todo lo de dentro y la meto aquí esta caja como os dejo en las imágenes tenía algunas marquitas así negras pero yo sabía que esas marcas con un poquito de limpiador y un trapito así dándole suavecito se van y así quedó quedó como nueva la cuestión el chico pedía 30 euros y cuando le escribí me dijo por ser tú te la dejo por 20 20 euritos ¿qué opináis de esta caja? 20 euritos ¿está bien o qué? o es carito yo creo que está bien porque una caja por 20 euros hoy en día la están poniendo más cara a la gente están pasando mucho lo bueno lo estoy dejando por último lo segundo que compré fue esta caja de pokémon que como bien he dicho es la caja pero en la caja que fijaros la caja como tiene los cartones impolutos como a mí me gusta vaya así que la compro por esto más que nada y dentro lleva su steelbook de pokémon y dentro del steelbook lleva sus panfletitos ¿vale? y su historia esta lo único que no lleva es el juego ni la caja de plástico pero la verdad es que me interesa el steelbook y aún así más que el steelbook esta caja que la verdad es que esta caja es tan nueva como a mí me gusta pues por esta caja sin descuento y sin regateos pagué 8 euros con su steelbook y todo no está mal ¿no? 8 euritos y por último lo más importante tanto por el hecho como por lo que es fue que una seguidora de tiktok me escribió por privado me dijo tengo una videoconsola para ti te sigo me gusta mucho tu contenido y como veo que eres coleccionista ¿dónde va a estar mejor que en tus manos? y os dije hombre pues todo lo que sea un regalo bienvenido aquí tiene hueco bueno la verdad es que no hay mucho pero yo le hago hueco bueno no me quiero bilatar más así que lo voy a enseñar 3, 2, 1 madre mía mira que Game Boy Color en un estado perfecto la chica me dijo la verdad es que la he tenido muy 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 cuidada mirad que estado y ahora vamos a abrirla y vamos a flipar os digo una cosa desde que la tengo en casa aún no la he abierto o sea que vamos a abrirlo juntos aquí salen cositas aquí salen cositas panfletos como a mí me gusta como a mí me gusta panfletitos vamos a ver los panfletitos primero venga por aquí tenemos este del club nintendo venga uno por aquí después tenemos este de Game Boy Color hazte con todos que la verdad es que están perfectos y este de aquí este es el manual de instrucciones de Game Boy Color como nuevo que tiene un juego incorporado le veo su plastiquito original guau guau mirad el estado ahí podéis apreciar ni un rasguño tendrá pilas no tiene bueno sacamos la cajita de las pilas Super Mario Bros. The Luz Incorporate oh oh que guapo pues la consola funciona esto es una maravilla esto es una maravilla vaya bici me voy a pegar que maravilla de consola la verdad es que las Game Boy en general las Nintendo son mi devoción todo por 28 euros así de a gusto coleccionar que cajas que estado esto es una locura bueno chicos que opináis de mi caza de esta semana está bien está mal he pagado mucho he pagado poco he hecho un parguela dejadme en los comentarios y bueno este ha sido el vídeo de hoy si os ha gustado por lo menos me podéis dejar un like que de esa manera me ayuda y me motiva a seguir subiendo vídeos con este tipo de contenido como siempre muchas gracias por el apoyo y hasta el próximo vídeo por cierto si queréis ver de nuevo el vídeo comienza en 3 2 1